En este video vamos a aprender a desmontar las llantas de las referencias plegables 01 y 03 Para esto necesitamos una herramienta que es una ratchet de 13 milímetros y procedemos a quitar el tornillo de nuestra llanta Una vez desatornillado procedemos a retirar el tornillo del motor, el resorte y el seguro del motor Luego ubicamos la silla de tal manera que podamos retirar la llanta y de la misma manera en que la atornillamos procedemos a hacer el mismo ensamble En el momento de volver a ensamblar la llanta de la referencia plegable tenemos que tener muy en cuenta el seguro que tiene este motor de igual manera tenemos que tener mucho cuidado en el momento de ensamblar de tal manera que sea justo Después de haber ensamblado la llanta procedemos a ponerle el seguro teniendo en cuenta que este seguro cuenta con unas pestañitas hay que revisar que estas pestañas casen en nuestros orificios de la llanta Procedemos a poner el resorte y por último el tornillo que es el que nos va a ajustar el motor y con la misma llave con la que desajustamos hacemos el ajuste Esta llave es una llave ratchet de 13 milímetros ¿Cómo desmontar las llantas de las referencias plegables 0.2 y 0.4? Con la misma llave ratchet de 13 milímetros procedemos a desatornillar únicamente el tornillo que tenemos en la mitad de la llanta Quitamos el tornillo, quitamos el resorte y quitamos el seguro del motor y procedemos a hacer el retiro Para montar la silla de las referencias plegables 0.2 y 0.4 al igual que las referencias plegables 1 y 3 tenemos que tener en cuenta el pin que se encuentra ubicado en la llanta ubicarlo de tal modo que nos permitan ensamblar muy bien la llanta Procedemos a poner el seguro de igual manera que la referencia plegable 1 y 3 tienen unas pestañas y hay que ubicarlo bien El resorte y el tornillo que nos ajusta el motor y con la llave ratchet de 13 milímetros la ajustamos y así hemos terminado con el proceso de ensamble de las referencias plegables de cómo montar y desmontar las llantas traseras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!